Hola Loopers, mi nombre es Angel Morales, director de la División de Español de Loose Community. Hoy les quiero hablar de Prime, una aplicación para correr tus secuencias. La puedes descargar gratis para iPhone, iPad o Mac. Hoy estaremos hablando de cómo crear un listado de canciones, cómo cambiar el tiempo de la canción y cómo cambiar el tono de la canción. Así que comencemos. Pulsamos Añadir Canción y aquí aparecerá nuestra librería de canciones. La puedes buscar por el título de la canción, como también puedes bajar y buscar la canción que desees aquí en tu listado de canciones. En este caso voy a poner el nombre de la canción. Dinocer Cordero de la Aguilera. Pulso y aquí aparece nuestra canción. Si quieres añadir más canciones, vuelves otra vez a Act Song y sigues añadiendo las canciones que desees a tu listado. Luego que añadas tus canciones, pulsas Play y tu secuencia comenzará a correr. Otra de las ventajas que tiene Prime es que puedes cambiar el tiempo de la canción en el momento preciso, Real Time, ¿verdad? Pulsando estas pestañitas que vemos aquí a tu mano derecha. Aquí cambiamos el tiempo de la canción. Obviamente, si le damos aquí, la ponemos mucho más rápido. Si le damos a la pestañita de abajo, retrocedemos el tiempo, la ponemos más lenta. También podemos cambiar el tono de la canción. En este espacio aquí, a nuestra mano derecha, si pulsamos la pestañita hacia arriba, subimos medio tono, medio tono más, ahí estamos en Red. Si pulsamos la pestañita hacia abajo, volvemos a bajar el tono, y así sucesivamente, buscamos el tono que más nos convenga o deseamos. Estas y otras funciones las puedes encontrar en nuestra aplicación Prime, así que descargala gratis y comienza a disfrutar cada una de estas funciones. Es sencillo poder crear un listado de canciones en Prime y cambiar el tiempo y el tono de una canción.